Y este tema se lo quiero dedicar a toda esa gente que pasa metida en las redes sociales No le vaya a pasar esta historia, ¡escucha, escucha! Hoy voy a contar una historia, de esas que se ven solo en la televisión Es algo muy de verdad, pero parece una obsesión Un día hablando por internet, conocí a una chica muy especial Sus palabras demostraron dulzura, pero en persona no fue nada igual Se esquiva de mí, se escapa cual si fuera un jabón Ahora dígame usted, ¿cómo le explico esto a mi corazón? Que se ilusionó, que se obsesionó, que ni Dios no quiera hasta se enamoró De esa bella mujer que no lo puede querer, porque en su vida ya existe otro ser Que solo palabras lindas le puede dar, solo a distancia porque enfrente jamás Por eso digo nunca hay que querer, una mujer solo por internet Y para hacer bailar a todos ustedes, esto es Relato, el jacán del valle y la boca de oro Yo soy Daniela Se esquiva de mí, se escapa cual si fuera un jabón Ahora dígame usted, ¿cómo le explico esto a mi corazón? Que se ilusionó, que se obsesionó, que ni Dios no quiera hasta se enamoró De esa bella mujer que no lo puede querer, porque en su vida ya existe otro ser Que solo palabras lindas le puede dar, solo a distancia porque enfrente jamás Por eso digo nunca hay que querer, una mujer solo por internet Y para todos nuestros colegas músicos de todo, de todo mi querido país Siempre compartiendo la música Buena, buena Que se ilusionó, que se obsesionó, que ni Dios no quiera hasta se enamoró De esa bella mujer que no lo puede querer, porque en su vida ya existe otro ser Que solo palabras lindas le puede dar, solo a distancia porque enfrente jamás Por eso digo nunca hay que querer, una mujer solo por internet Y para todas las radio emisoras que difunden nuestra música y nuestros sentimientos Que lo hacemos de todo, de todo corazón ¡Suscríbete al canal! Gracias.